En la toca manda a la izquierda, ahí aparece Gerard Moreno, Gerard Moreno filtra el pase, busca a Kiko Femenía, asoma en el área, lateral derecho, Kiko Femenía, centra, Capu... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Villarreal marca Tien Capu! Otra vez Gerard Moreno, metió el pase, mando derecha, para Kiko Femenía, centro con manda y derecha, con pierna derecha, y el remate lo cazó con la tesa, Tien Capu, para meter el primero, en la cerámica, el Villarreal, ya marca, el Villarreal ya va por delante, gran jugada del submarino que remata, Tien Capu con la cabeza, en el 30 de la primera parte, marca el Villarreal, marca Capu, Villarreal 1, Olímpic de Marsella 0. Tiempo de juego. Saca rápido Kiko Femenía, Femenía atrás para Mosquera, Mosquera pega el pelotazo, la pelota la recuperan ellos, ojo, Condovia, medio del campo, Condovia, con un ágil, un ágil, le lucha ahí, Coquelán... Capu está agotado, está agotado totalmente. Meite la puede perder, hay falta de Meite sobre Guedes, deja seguir, va Coquelán, le encima Condovia, viene Meite en la presión, cae Coquelán, hay falta a favor del Villarreal. Me va a sacar rápido Coquelán, se la pedía Guedes, Coquelán atrás para Cuenca, Cuenca entre líneas Con Gonzalo Guedes Va Gonzalo Guedes Arranca la moto Guedes Va el portugués Frontal del área Le puede pegar Puede ver a Sorlot Sorlot, Sorlot, Sorlot Gol, 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 gol Fuera de juego Ahí fuera de juego Levanta el banderín en línea Sorlot le dice que no Pidiendo fuera de juego de Alexander Sorlot Vamos a ver el VAR Yo diría que no porque está en línea Vamos a ver la jugada repetida La jugada Sí, está más adelantado claramente Sí, sí Está justito, justito Yo creo que está más adelantado Puede ser fuera de juego Está más adelantado Tiene el cuerpo fuera de juego Yo creo que está más adelantado Es que igual es la mano Ha pitado Yo creo que nos van a pitar fuera de juego Sí, fuera de juego Está revisándolo el VAR La marca ahí, Iván Kovacs Fuera de juego, sí Se lo están diciendo Dice que esperen, ¿eh? Está muy justo Está trazando líneas Gol check Está muy justo Están revisando Tiene la mano un fuera de juego seguro Pero es que hay un cuerpo En la banda izquierda Están tirando líneas Están tirando líneas En la banda izquierda En la banda contraria Sí, sí Creo que es el jugador que puede romperlo Hay que tirar líneas Hay que indicar que esto es de tirar líneas Y esto después hay que añadirlo, ¿eh? No tiene que ir el colegiado a ver la pantalla No, no, aquí no Aquí solo es tirar líneas Hay que tirar líneas Hay que tirar líneas Está ahí hablando con Isbam Kovacca Y esto después hay que añadirlo, ¿eh? Está hablando también ahí Gerard cerca Pero bueno, para tirar una línea ¿Cómo tardan tanto? Porque está muy justo, Juan En caso de duda, gol, ¿no? Escucha, tú pones la regla Tú pones la regla Pones la regla Y el cartabón Y enseguida lo señalan, ¿no? Es que hay un cuerpo El cuerpo de Un cuerpo extraño Hay un cuerpo extraño ahí Está el cuerpo de Maglán Creo que es Y el momento de golpeo Tampoco lo puedes parar El momento del pase El movimiento La carita de Marcelino, ojo, ¿eh? Ojo Gol check Claro, el Villarreal le dice Soluciona lo rápido porque me enfrió Están chequeando Están chequeando el posible 2-0 del Villarreal El golazo de Sorlote Sí, sí, que remate Se la volvieron a comer Siguen chequeando Ahí está Esto no le hace nada de bueno, ¿eh? Nada, nada, nada Recibiendo órdenes Kovacs Ahí está chequeando Chequeando el VAR Tirando la línea La regla, el cartabón Marcelino sentado nervioso La gente nerviosa La gente muy nerviosa Porque esto no ayuda Esto no ayuda El juego parado Yo creo que va a dar gol Siguen chequeando Rafa Nezquita es optimista Es que veo El juego lo veo muy, muy justo, ¿eh? Gassetti, Marcelino Nerviosos Te meten el partido, ¿eh? Si pitan Yo creo que va a dar gol, ¿eh? La gente Nerviosa en la cerámica La carita de Sorlote Hay que verla, ¿eh? Llevamos 6 minutos De revisión La carita de Marcelino Nervioso, ¿eh? Ahí están dando El técnico del Villarreal Siguen revisando Sorlote habla con Pau Le está diciendo Sorlote Pau A ti que te ha parecido Gol, 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 gol Te lo dije, te lo dije, gol Van a marcar gol Gol Del Villarreal Gol de Sorlote 57 de partido en la cerámica 13 de la segunda parte Villarreal Dos, marca Sorlote El milagro Cada vez más cerca Olinzowski de lethal Marsella cero Tiempo de juego Llegando al 85 Quedan 5 más la prolongación 2-0 gana el Villarreal Le pega Baena Al centro de Baena Al remate Gol 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 Gol, 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 gol del Villarreal El remate de Baena No hay fuera de juego El centro de Sorlot Y Mosquera la mete dentro de la portería de Pau Vaya golazo Vaya remate de Mosquera Para el partido, el colegiado ahí Se va a chequear el gol de Mosquera Pero en teoría no ha pasado ahí nada Marca el tercero el Villarreal Gol más claro lo ha visto en mi vida, Juan Marco Mosquera Villarreal 3, Olympi de Marsella 0 Tiempo de juego Yo no sé lo que están Gol, 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 gol Da el gol, da el gol, da el gol Quedan 4 minutos, solo queda un gol Y Gerard Moreno le recuerda lo del reloj Gerard Moreno le recuerda lo del reloj Hay que tener claro que hay que añadir casi 10 Solo le queda un gol al Villarreal Para forzar la prórroga Para conseguir la machada Si se puede, canta la cerámica Para conseguir la hombrada Para hacer una gesta increíble en el mundo del fútbol Para que quede grabada en letras de oro Esta noche heroica en el estadio de la cerámica Uf, 3 y medio para el final Entre los dos no saca nadie Está Luis Enrique diciendo Meclat no saca Luis Enrique tampoco Que me he que añadir más minutos Está mirándose No sé qué está mirando Quién tiene tarjeta, está mirando Quién tiene tarjeta, está mirando Aguamellán Este sabe Este sabe Aguamellán Aguamellán Gol del Olimpí de Marsella Gol del Olimpí de Marsella Minuto 93 Minuto 93 Vaya jugador Vaya jugador Vaya jugador Vaya jugador Lo hemos tenido Qué pena Qué pena Se va la gente de la cerámica Las lágrimas en los ojos De los aficionados del Villarreal Es que ha estado cerca, eh, Juan Lo ha tenido el Villarreal Lo has tenido con el último remate Con el tiro de... Lo ha tenido el Villarreal Se ha ido a Aguamellán La gente no entiendo por qué se va, sinceramente A la grada de la afición del Villarreal Hay que dar un aplauso al Villarreal Fíjate Pepe Reina Fíjate Pepe Reina encarándose Con el jugador del Marsella